La Asociación Pro y Ceuta vuelve a recibir a sus usuarios después de más de tres meses realizando actividades de forma online. Este viernes por fin monitores y miembros de la Asociación han podido verse las caras de nuevo y pasear por las calles de nuestra ciudad. Eso sí, nada de besos y abrazos. Lo de hoy ha sido una primera toma de contacto, a ver cómo podíamos plantearnos la organización de las actividades y nada, nosotras también muy emocionadas, muy contentas porque volver a verlo después de tanto tiempo aunque no podamos tener el acercamiento que quisiéramos por seguridad pero que bueno, que nos alegra mucho que sea también vivirlo en físico, no solamente a través de una pantalla. Pro y Ceuta trabaja con niños con discapacidad, parálisis cerebral o grave discapacidad motora realizando talleres y todo tipo de actividades de ocio inclusivo. Ellos son uno de los grupos de riesgo frente a la pandemia. Por ello, para volver a su rutina han tenido que realizarse todos la prueba del coronavirus y seguir las recomendaciones de sanidad. Desde Consejería siempre nos han notificado que el trato tiene que ser individualizado para las terapias con la logopeda. Para las salidas siempre es un trato individualizado, la monitora con el chico, con los demás chicos siempre respetando la distancia de seguridad y tanto en el transporte como en los paseos. Las pruebas nos las hemos hecho todos, tanto el equipo como los usuarios y todas han dado negativo, todos estamos bien, por eso dimos comienzo a las salidas. La vuelta a los paseos ha sido una gran noticia para todos los miembros que forman Pro y Ceuta. Pero, como el país continúa en estado de alarma, salen por turnos y divididos en grupos reducidos. Además, siempre hay un monitor por usuario porque prima la seguridad y la prevención ante el riesgo de contagios. Hemos decidido hacer dos paseos por la mañana de tres usuarios por salida y luego por la tarde de seis. El caso es que en el transporte solamente pueden ir cuatro usuarios. Si son más, pues harían dos recorridos, si son menos, pues no hay problema. Y nada, eso siempre mantener las distancias, siempre las medidas de seguridad y la desinfección entre un paseo y otro, entre un recorrido y otro. Y también vamos a ir una monitora por usuario en principio, con el voluntariado también contaremos. Los chicos y chicas de Pro y Ceuta han estado entusiasmados, felices. Por fin han podido verse después de tanto tiempo y han podido disfrutar del sol y la buena temperatura dando un paseo como hacen los amigos. Sus caras de hoy, ¿qué te voy a decir? Eran de una felicidad inmensa. La presión de sus ojos, sobre todo, porque es lo que se admira y lo que se puede apreciar. Han venido muy hefóricos, la verdad. He escuchado sus gritos desde el local, de hecho me di cuenta así de que habían llegado y al salir pues súper contentos, no hemos podido abrazarnos porque no se puede, pero nos han faltado muchas ganas, la verdad. Y nada, se les ve muy ansiosos por hacer todas las actividades que se llevan a cabo. De hecho, ya mismo empezamos con el programa de verano. Teníamos un poco de miedo de no poderlo llevar a cabo porque no se sabía qué iba a pasar. Desde este viernes, PROI ya está en marcha. Las actividades se realizan en días laborales y comienzan con el programa de verano. En principio las actividades son de lunes a viernes y los paseos se van a dar en función de otras actividades que también vayamos a llevar a cabo para que ellos tengan esa opción de ocio y sobre todo ahora que en verano no paramos. Vamos a la playa, vamos al parque marítimo, paseos, bueno, hacen todo lo que quieren hacer cualquier persona joven, cualquier chico o chica. Los primeros paseos después de tres meses han tenido diferentes rutas debido al calor conforme ha ido avanzando la mañana. El primer grupo ha ido por la zona de la marina. Lo que pasa es que, claro, el sol también es que afecta un poquito y hasta ahora pues pega bastante. Ya el segundo turno tenía pensado ir también zona marina hasta Santa Catalina, pero les he dicho que cambien el recorrido por eso, por el sol, y se han adentrado hacia el centro. Las encargadas y monitoras de que los usuarios de PROI hayan vuelto a juntarse están emocionadas por la vuelta al trabajo. Es la mejor noticia que han tenido a las puertas del ya fin estado de alarma. Como me voy estoy súper emocionada. Han sido muchos meses sin verlos, cara a cara, siempre por Skype, y con mucha emoción y muchas ganas. PROI Ceuta ha podido retomar sus paseos gracias a las donaciones de material sanitario y de desinfección por parte de otras asociaciones o grupos como Mascarillas Solidarias. Poco a poco Ceuta vuelve a su deseada normalidad.